Pícale, pícale, sa, sa, sa. Viejo, hey, hey, Juan Camané. Primer sorbetillo que le pegó a la... ¿Para qué habla si no lo he presentado? No ocupo presentación, yo, oiga. De ver... A ver, ¿presente entonces usted el podcast, pues? Bienvenido al podcast del viejo Mayate, a la ver... Ya lo presenté, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Los Mafia, con Z, a la ver... Aclarando, aclarando, pues. No se llama así. ¿Los Mafia? Los Mafias. ¿Los Mafias? Pero usted dijo otra cosa. ¿Los Mafia con Z? Ah, con Z, yo le entendí otra cosa. ¿Y cómo es? No, está bien, está bien. Lo familiaricé con otra cosa. Plevada, pues sean bienvenidos a un nuevo podcast de aquí de sus amigos Los Mafia. Súper agradecidos con todo el apoyo que nos dan. Y este capítulo, plebes, que se va a tratar de relaciones tóxicas, de las mujeres de antes contra las de hoy. Y también vamos a tocar unos puntitos ahí claves que ahorita van a ver. Pero esos dos temas nos los vamos a echar a la bolsa. Pa' que sepan que este capítulo está patrocinado por Punto Culichi, mi pa'. Punto Culichi van a decir, ah, ¿a qué se dedica? Y que guaraguara los tamales. Pues ahí te va, mi amor. Ahí te va. No te desesperes. Te voy a un pajuelazo. Este local, pues, se dedica a cocina 100% sinaloense, plebes. Está abierto de 12 de la tarde a 8 de la noche. ¿Dónde está ubicado? Pues aquí en Culiacán, Sinaloa. Por la colonia Chapultepec. Aquí por el malecón nuevo. ¿Vean? Diego Valadez dice Ríos 133. Pa' que chequen todo el menú allí. En la página de Instagram, plebes. Ahí se lo ha encargado Machín. Pa' que vean de qué están hechas estas plebadas. ¿Y un gato mayre viejo? Mira. Los callitos estos, ¿cómo te caerían? Pues depende de dónde me caigan. En el lomo. Chiquito, mi amor. ¿Así? ¡Sas, culebra! Me caigan mejor en los cachetes, a la verga. Oye, qué perro se ven los platillos, compa. Pues ahorita vamos a probarlo y le vamos a dar nuestro punto de vista a mi compa. Aquí de punto, culichi. ¿Cómo se siente, viejo? Ya el viejo pendejo se presentó solo. Pues ya, ¿qué le voy a hacer? Pues sí. Andaba bien crudo hace rato, viejo. Todavía andas crudo, viejo. ¿Qué te quedó, viejo? No, no, nada de eso. Pues si no estuviera, mira aquí. Si anduviera crudo. Pues esta bebida que nos prepararon está buena, viejo. Viene cargadita. La neta. Viene cargadita como me gusta, amigo. Oiga, ¿qué contiene esta bebida? Tequila, square, put. Vámonos a la verga. Vitamina C, viejo. ¿Para qué, no? No le falta. ¿Eh? Anda bien madreado. Andaba. Andaba, viejo. Agua fresca, mi papá. Vamos a empezar con todo entonces, plebes. Ya saben, aquí nos recibimos muy bien. Muchas gracias a mi amiga Yubel, que está el puro chingazo la viejona. Se ríe, está enfrente de nosotras. Se para de pompas, tú sabes. ¿Cómo es la cosa así? Ahí está tu para de pompas. Fuera mujer. Fuera mujer. ¿Cómo le cayó ese dedito, cargadita? A ver, a ver, a ver, chiquito. Ese dedito. Me gusta para arracarme el fundillo. Está como cepillo el dedo. Hombre, cargadita. Para no manda todo y chamagoso por ahí. Pregúntale, ¿cuándo lo es su culpa? ¿Eh? No, es que esa madre es imán. Si quiere ahorita mismo. Ah, no. No. No quiere imán. Te lo pegaste, va. Es cierto, pero es imán, viejo. Imagínese y después. Ay, papá. Tronco. Qué deliciosísimo, hijo de su licencia, madre a la verga. Viejo, ¿qué opina de las relaciones de antes, viejo? Cuando usted tenía la primer novia, ¿cuántos años tenía usted? 19 años. ¿Qué? No. Tenía. Y yo tenía 19 años. 19. Sí, 19 años tenía yo. Pura verga le creo yo, compa. 19 años. 19 años tenía cuando yo me quise formalizar de novio, compa. Pero antes de eso, sí andaba como tipo noviecillo. Sí, 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 pero esas no cuentan, no cuentan. Son puras pinches babosadas de uno. A los 19 fue cuando arranqué ya bien, así, ya derechito y la verga. Manita, visita y todo el rollo. Hombre, callirse, oiga. Unos pinches nervios que le dan a uno, compa, papi, ir visita a la verga, que ni se imagina a la verga. ¿Por qué? No, pues, este, digo, pues, yo quiero platicar con tu papá para, pues, para formalizar esto, pues, de que ellos sepan con quién andas, que, que vean qué rollo, pues. Paquínate que no rosa la troce, la verga, y chingate esa. No, pues que sí, la verga. Y al modo uno de que entras tú a la casa y la verga, y papá, quieren, quieren hablar contigo. ¿Quién? ¿Quién quiere hablar conmigo? ¿Quién es ese perro? A ver. No, 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 póngale que no así, pero ¿y quién? Y ya le entran unos nervios a uno, compa, una sudadera a la verga, y digo, guarde. No, no, este, por, 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 por yo, este, me llamo, Sergio, 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 y a la verga, y ahí, compa, es lo que acabalaba el pinche trabalengo a la verga, ir visita, y ya, compa, ya cuando le decían que, ya después de que se reían, yo, compa, yo pienso que me da, y me decían que sí, pues, si le hago otra pregunta va a morir, porque aquí, ala, me acordé, compa, y pues, me decían que sí, pero a los 19 años fue mi primera relación así formal. Pues, sin palabra, viejo. Yo pensé que su primera relación fue como a los 14, 15 años, como la de uno, ¿va? Yo soy chavito bien, oiga, no soy tan sabandija como usted a la verga. Cállese a los hicos, cállese a los hicos, se le nota. ¿Piensan que todo el pinche y león son de su condición a la verga? Eh, ¿cuántas no habías tenido? Unas tres. Nomás. ¿Y caíditos? No sabía que se contaban, dijo la misma. No, es que no, no, no. Caíditos ninguno, viejo. Y el otro día que lo miré con un vato allá en el BMW, ese no es caídito. ¿Qué es? Es una canita, una rayita, por un lado. Esos no son caíditos. Hijo de su chingada madre, resulta, viejo, que yo la primera novia la tuve a los 14 años, viejo. No fue la pelona, para que no estén chingando a su madre, la verga. Ah, la pelona, no fue la pelona. Pensé que ya había muerto la verga. Yo la tuve a los 14 años, compa. ¿Cómo se llama el vato? Y es la relación con la que más he durado, la verga. Sí, pues, fue la primera también. Yo duré cinco años con la primera. Sí, hombre, sáquese la verga, es mucho. Cinco años, compa. Demándela, viejo, porque le quitó tiempo a la... No, pero entonces todavía no entraba esa mamada. ¿Será cierto eso? Yo digo que sí. Yo digo que sí, pero no. ¿Cómo la iba a demandar? No, pues, vaya para allá. Sí me dio. Mire, viejo, la neta, la relación esa sí tuvo cosas buenas y cosas malas, pero más malas que buenas. ¿Por qué? Porque ahí le va. Yo he sido infiel y fue con ella, viejo, con la primera novia. ¿No le da vergüenza? No, me da vergüenza, verga, porque ahí va, tiene su contexto. Es que a esta plebe se le hacía fácil si le invitaran a salir así amigos de ahí, de su cuadra, porque yo ya vivía acá con mi papá. Sí. Ahí donde estaban, puro gay, donde conocí a un Sergio Serrano que es Jotillo, el vato. Sí. Y pues me iba caminando desde allí hasta allá, hasta la otra colonia, donde vive mi hermano, para allá, más para delantito. Y sí, todo bien, pero se le hacía fácil que cuando le invitaran a salir los amigos, eran bolitas de la secundaria y la verga. Ahí a mí me entraban los celos, compa. No, era un chaparro, chaparro celoso a la verga. De la monía, me pasaba como una cuarta así, para arriba. Yo chaparrito, pero era gallo, como siempre he sido. ¿No? Es una lástima ajena la verga. Entonces, pues ya, me llenaba de celos y no agarraba el pedo. Bueno, hija, tú chingada, madre, le dije una vez. Bueno, le dije yo, ¿cómo que no, nomás vas a, que te va a valer roña? O sea, nomás a respetar, ¿o qué? Le decía yo. Te da felicidad, te da gusto, que yo sienta mucho celos y que te ande haciendo pancho. Pues sí. No, pues, punto fue que llegó una vez, compa, una visita. ¿Cuánto tiempo duró con ella? Un año, ocho meses, viejo. Pues siempre, siempre salgo. Es doctora, fíjate, ahorita es doctora la fulana. ¿Mandele un mensaje? Si me duele el corazón, güey, con ella. Ay, ay, el fundillo, que lo cuesta la bebé. Es la verga que me inyecte que tiene, pues, eh. Que le cuesta el fundillo. Para recordar los viejos tiempos, chiquitita, ¿no? Entonces, ya está casada la mora, tiene tres hijos y la bebé. Yo creo, compa, iré, le voy a decir una cosa. Yo creo que... ¿No sabía nada de ella? Sí, porque es vecina de mi hermano. Y de este... Y no ha tenido nada ahí. Y nos tenemos en las redes, nos tenemos en las redes. Y no ha tenido nada. Nada, viejo, nada. Malamente. Porque yo logré... ¿No estaba bien acá enamorado? No, es que yo logré que esa morra me odiara, pues. Me odiara. ¿Por qué? Porque, pues, yo le descubrí algo. ¿Verdad? ¿Qué le dijo usted? En ese tiempo, pues, fue infiel besarse con otro. Y yo le hice lo mismo. No, pues, hasta la fecha es infiel, viejo pendejo. Por eso, por eso yo fui infiel con ella, pues. Fíjate, la pinche excusa. Sí te conté, viejo, ¿no? Una vez te conté, me hace. ¿Qué le dijo? Me la metiste, pero te la embarré a la verga, ¿no? Lo que pasa, compa, que... Qué verga, ¿cómo que uno va a andar a... No, así. Quedándose con ella. Goodbye. Esas cosas no sirven. No sirven. Entonces, a lo que quiero llegar, compa, que las relaciones de hoy, para hacerte infiel, se tienen que acostar, fíjate. ¿Ahora? Sí. Mucha de la gente, y perdonan, hasta pendejos son a la verga. Que perdonan. Ay, ya supe que te culiaste a mi amiga, que la verga, no sé qué. Sí, pero hasta los dos meses. Ey, sí, pues, no me acuerdo lo que sea. Ah, pues. Y yo no me acuerdo. Mi amor, perdóname, un puño de flores y lavanda y la verga. Llegaron los carros y la verga, no sé qué. Faldeyudo, faldeyudo, verga. Así me gusta que me rueguen, dice. Ay, ay, ay. No, mames, compa. Y eso a mí se me hace... Faldeyudo. No, 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 no. O sea, en general, si fuera hombre o mujer, lo que sea, es una mamada. ¿Por qué vas a esperar que te sea infiel estando en la cama, pues? ¿Por qué no le atrincan los caballos? Porque son faldeyudo, es lo mismo. Un faldeyudo, un faldeyuda. No valen verga, pues. Ni uno. Ni uno la verga. ¿Cómo van a perdonar? Ay, se está besando, no hay pedo. Ey. No se la clavó también. Besa de tres. Ay, ahí te va, seguramente. No, 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 señor. No, ¿cómo puede ser empleo? ¿Usted perdonaría, viejo, a una noviecilla que tuviera? Nunca perdoné nada. Fíjense, yo nunca volví con ninguna vieja aquí, que su chingada madre. Vámonos a la verga. Lo que fue, güey. Yo siempre he sido muy derecho con ella y muy directo. Ey. Cuando andan valiendo verga, es muy notorio, se habla, y si no se compongan las cosas, pues goodbye. ¿Con la pelona no regresó? No, no, no. ¿Con ninguna, compa? No, pues que lo tenía embrujado y afuera en chingada. No, 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 no. Embrujado no, compa. Nunca he vuelto yo a las hojas. Ey, ey. Ya, verga. Yo siempre he dicho que la vida de uno es un libro, compa. Ey. Y esa relación que abre una pinche hoja, y si te regresa, va a pasar lo mismo. Viejo, es el mismo cuento, es repetir la hoja nomás porque ya está escrita, compa. Perro que nace, güevero, aunque le quemen la jeta a la verga. Hasta el más molacho, más tica piedra, viejo. Eso no tiene nada que ver, viejo pendejo. Perro que de güevero, aunque le quemen la jeta, quiere decir que aunque ya te insula la verga y ya no se compone. Ay, ay, ay. Entonces, ¿cómo la ve con las relaciones de antes? ¿Qué era lo que no le gustaba antes y que ahora sí le gusta? A mí antes, fíjese. Chigado, ¿cómo está eso la verdad? Y le fíjese. ¿Qué no me gustaba de antes? A mí la neta, lo que me gusta de hoy, que antes no se hacía, es que al día siguiente o la semanita ya están, ¿no? Mucha pasión. Y ya antes, compa, hasta el año a la verga, dos años ya que me case contigo y la verga. Pues es que yo digo que mucho de eso fue ficticio a la verga. ¿Por qué? Ahí se perdió un palmonte y se remangaban a la verga. Y se agüe uno en su rancho piojoso, sí, pero para acá, para allá no. Con más razón, compa. Aquí se presta más. Si allá los pinches viejos allá en el monte se jalaban. Aquí ahora que hay pinches hotelillos. Bre carne a la verga. Es una mentira eso. Mentira. Qué casualidad, compa, que antes se conocían y para los tres meses ya estaban casados. Nadie no aguantaban, no anden con mamadas. Y se separaban muy rápido. Cuando se separaban, ahí están los viejos, todavía nunca se casaron a la verga y ahí están juntos. Unos 10, 12 hijos. Qué jugador. ¿Usted cuántos son viejos en su familia? ¿Tres? En la casa somos cuatro, nosotros. O cuatro, dos mujeres y dos varones. Ah, cierto, ya sé, ya sé. Pues vaya para allá. Está igual como las relaciones tóxicas, viejo. Oiga, viejo, pero dice usted que eso es lo único que no le gustaba a usted. ¿Qué cambio siente usted realmente en las relaciones de antes y ahora? Pues como ya lo ingatumara y viene el platón, y eres viejo. ¡Chanclas! ¿Cómo? Sí, pues sí. Ey. ¿Mira? Ah, no es para nosotros, bueno. No, eso es para la otra mesa del otro invitado. Del otro invitado. Los que siguen de grabar es para nosotros. Más que lo están oreando. Oiga, mire, lo que pasa, fíjese bien, las relaciones de antes eran muy amorosas, viejo, totalmente amorosas. Ahora a la plebada le da miedo ser transparente en eso, pues, de mostrarle que estás enamorado y que la verga, por miedo, sí, lo entiendo, porque nos han hecho daño, lo que tú quieras, pero está chilo mostrarlo, pues, que diga, mira, chiquitita, yo te quiero de verdad a la verga. Te amo, mi amor. Estoy loco por ti. Ay, ay, ay. Ah, sí. Y que ella también tiene eso, pues, pero te da culo. ¿Cómo él dijo? ¿Eh? ¿Tengo ganas? Sí, tengo ganas, viejo. ¿Tiene ganas de esto? Y se nota la verga. ¿Tiene ganas de esto? Simón. Viejo. La verga. Y me fue el rojo que te iba a decir, con las vamos a ver. ¿Qué te iba a decir a la verga? ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Hombre, viejo, estás bien pendejo. Solito, verga. Andas bien crudo. Mira. Viejo, lo que pasa es que fíjate bien, ¿no? Antes, es lo que es, era lo chilo, lo bonito, que con cartitas, con... Con un globito que te dijera, te quiero. Que te mandaba un mensaje de texto ahí, con pinches caras todas chuecas a la verga. De texto. Con pinches de arterisco, que puntos y comas y la verga. Y sentía bien bonita, te afiguraba en la cara a la verga. Yo me acuerdo. Cuando iba abriendo la cartita. La primera vez que me enviaron un mensaje de texto a mí y que traía esos códigos. Y cada rato lo miraba seguido. Verga. Y fue con la plebilla esa que anduve. ¿Cómo se llamaba el vato? Es que la plebilla era fresoncilla, pues. Sus papás eran maestros. Y en ese tiempo los maestros eran los mejores pagados. Y que la verga. Entonces. La verga, mosquero, que huela y chingada. Entonces, ya cuando me manda ese mensaje de texto y venían esos códigos. Varias veces. Y uno le agarraba el pedo y decía, ah, código y la verga. Ah, bueno. Y le dije un día. Oye, le dije, ¿y qué significa eso? Le dije yo. Ah, es que si le pones atención, dice. Son dos puntitos, dice. O sea, los ojos. Y el arterisco es un beso, me dice. Ah, bueno, dije yo. No, usted sí estaba bien pendejo a la verga. Sí, sí, sí. Es que yo no entendía. ¿Es que era de la mao nervo, viejo? No, pues sí, viejo. Pero pues eso es muy. ¿Cómo no? Pásele con confianza, hombre. Pásele con confianza, hombre. No hay pedo, apague la cámara. ¡Changos! Vámonos, Riqui Martínez. ¡Cato, madre! A ver, pruebe un camarón, oiga. A ver si no le echo veneno. Porque está canijo ahí la cosa. ¿Lo quiere enamorar usted o qué? ¿Cómo? A lo mejor bien hiervado. No vaya a ser, viejo. ¿Ira? Desgraciado, amigo. ¡Changos! ¿De qué estamos hablando otra vez? Miren, entonces cuando yo descubro esos códigos, pues digo, ¡ay, qué bonito! Código secreto. Sí. Qué bonito. ¿Por qué? Porque pues ya le empiezas a agarrar más forma a lo que te envían y todo, pues. No sé si usted, a lo mejor usted se comunicaban con sonidos ahí en el rancho, ¿va? Con piedra. Con puro radio de acá. Adelante, vieja, adelante, vieja. Aquí estamos. No, pues yo me vine ya a vivir cuando empezó toda esa madre para acá, oiga. Yo me acuerdo que me decían TQM a la verga. Yo le decía, ¡Ey! ¿Qué es eso, pues? Te la quiero meter, me decían, a verga. No, me decían TQM. Dice yo, pues. Ah, pues qué chingado le pongo a la verga, dice yo. Ponía un corazoncito y la verga, yo. Pero nunca, nunca supe hasta que pregunté qué es TQM. Te quiero mucho y la verga. ¡Ay! Desgraciada, le dije, linda que era. No, oiga, fue una etapa muy chingona, la neta, para toda la raza que lo vivió. Y diga que es mentira estar mamando a la verga. Es muy bonito. Ahora no puedo decir que tienen miedo a querer a la verga. Que esa mamá, como dice aquel tonto, el que tenga miedo a morir, que no nazca a la verga. Pues sí. Hay que expresar lo que uno siente, porque el tiempo se va así, compa, la verga. Hay que vivir, que lo dañen a uno y revivir otra vez y seguir adelante. La neta es lo bonito, compa, es lo bonito. Obviamente no te va a tirar como coche a lodo, pero sinceramente sí va a hacer lo posible. Las primeras relaciones eran como coche a lodo, compa. Sí, pero ahorita hay que mostrarlo. ¿Qué onda, mi güero? ¿Qué? Un beso, tírame si quieres, mi amor. Eso, chiquito. No, pues ven, ven. Que se lo dé, que se lo dé a la verga. Entonces, ya que ya... Ahorita tienen que mostrarlo, compa, tienen que mostrarlo a la verga. ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? ¿Les peguen un vergazo? Ay, ya, a ver. Los aterrizo a la verga para que se vayan de la nube a la verga. Y la neta, oiga, eso está bien bonito, que lo expresen, que lo sientan. Si no lo sienten, no finjan tampoco, porque hay varios pinches chapuceros ahí que nos mandan mintiendo, ilusionando. Se pegan un agüitado, maga. Nomás te quería utilizar sexualmente, dicen. Ay, vaya para allá, mi amor. Porque pasa mucho, y no lo dicen. Sí, hable usted. No lo dicen a la verga. Vámonos a la verga. Les digo porque es un... Tidireti más aquí en Culiacán, compa, la neta aquí en Sinaloa. Las mujeres son muy de esos a la verga. Vamos a ver qué sale. Se pega en el tiro, se encula, no se quieren decir, pero no quieren nada serio, pues. ¿Cómo? Quieren puro yuyuyuy. ¿Cómo está eso? Y ya después se encariñan, compa, y ya están dejando al novio o la novia a la verga por el otro chile o por la otra chingadería. Pasa porque ha pasado. Ha pasado. Y tú, hija de tu chingada madre, que estás viendo esto, te identificaste, yo sé, yo sé que... Ay, sí. ¿Cómo supieron? Por el nivel de matrimonio. Está llorando. Pero ni modo. ¿Eso es las consecuencias de sus actos, viejo? De seguirle, o como dice Joan Sebastián, de darle rienda suelta a mis antojos. Ay, chiquita, mi amor. Vete a la verga, viejo. Yuel, saludito. Vaya para allá. Buenas noches. Acuérdate de Acapulco. ¿No tienes salsita de la casa, oiga? Está bien bueno, ¿eh? Esta madre está bien buena. Me dieron en la pura pata de palo. Es atún. Tostadita de atún, pero como que es una tostada muy especial. Obviamente para nosotros, si la piden, pues se la van a dar. ¿Cómo se llama? Pues no sé. Yo veo aquí atún, chile. Arriba que trae como... ¿Qué será eso? Arriba, viejo. A ver, chécalo. Cebolla asada. ¿Y esta? Sin galería malareada. De viejo, me vas a ensuciar todo a la verga. No te abres, no te abres. No, con esta, con esta. Muchas gracias. Gracias, oiga, gracias. Muy amable. Vaya para allá. Venga para acá. Ni hablamos a la verga lo que estamos atrás y atrás. Entonces, fíjese bien. Una cosa le voy a decir. Me vale verga. Tu perro ahorita, compa. Sí. Me he dado cuenta, también, oiga, que hoy las... El rollo... El rollo... ¿Quién a la verga? Mujeres, pues, mujeres. Sin ofenderlas ni nada. Pero... Muchas dicen... Ay, ¿cómo? Que si salgo de fiesta en fiesta, no voy a tener un buen futuro con un novio. También dicen eso. Y la neta, yo estoy de acuerdo en que no salgan a muchas fiestas. La neta. Hay, morras, que todos los fines están de fiesta en fiesta, compa. Van a decir, tú también. No seas tonta, mija. Yo voy a trabajar. Yo voy a... A generar, chiquitita. ¿Eh? Todo... Todo ese rollo, nomás para decir eso... No, 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 no es para pararme culo porque yo sé que también salgo. Pero lo digo en cuestiones de que... Ahí le va. ¿Por qué lo digo? Y agárrense macizo porque... Te va a caer... Te va a caer... Te va a chaquear la cabeza, chiquitita. Hay morras, compa, que yo he visto en los antros y que la veo en una mesa una hora y hay hasta otra mesa y en otra mesa así. Viejo. ¿Tú por qué no vas a los antros, viejo? Viejo, ¿cómo no, señor? Pero, pero, a seguido, pues. Ay, tú piensas que me la viví en el pinche rancho, qué verga. Tengo más mundo que tú a la verga y mira, calmadito a la verga. Viejo, esas morras van a ver que cachan, viejo. Pero no todas son iguales, no puedes generalizar. No, yo sé. Yo sé, pero... Porque son cosas muy distintas. Pero, pero... Uno se queda espantado, viejo, de las cosas que ve. ¿Qué va a notarte? ¿Eh? De las cosas que ve, uno se queda espantado, viejo. Eso sí. Eso es pendejo. Eso sí. Ah, entonces, ¿cómo va a arriesgar tanto uno de que...? Pero no puede generalizar. No, no, pero se queda espantado. A lo que voy, a lo que quiero lograr con este comentario es que las muchachas no quieren que hablen mal de ella y que no, que no sé qué, y que están seguras de lo que son. Pues demuéstrenlo a la verga, No, también no anden de fiesta en fiesta y que guay, 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 que ahora, que este antro, que ahora con los fulanos, que Zutano, mangano, que conozco a Perengano, que la verga, que me pinchan la mujer, que el Don Periñón, que la pinche etiqueta negra, que los tequilas, que el Don Periñón... Pero ustedes saben que el exceso, también del otro lado, no les va a gustar. Entonces, también sean equitativas con lo que ustedes quieran recibir. Porque si no, usted sabe que la mujer, ese estopa, llega al diablo y sopla y mamó a la verga. Entonces, el hombre, por otro lado, se distancia ese pedo. Está bien, en pocas palabras, pero no en exceso. En exceso está mal, viejo. Y ahorita cada fin de semana es lo que hacen. Y la neta, tres veces por semana. Y si le sale una entre semana, le remangan a la verga. Agua fresca, mi papá. Ya ahora entiende por qué lo digo, va. Sí, sí, pero le digo, pero ese... ¿Con quién se queda usted? ¿Con el estilo de mujer de antes o con la de ahora? Con la de antes a la verga. Porque antes te echaban... Te daban todo, compa, y sin rezongar a la verga. También uno no se... No era manchado. Pero, pero... Ahí vamos con el rollo nuevo, con el tipo de mujer de ahora que son muy feministas, todo ese pedo, y meten un chorro de cosas y la chingada. Sigue quedándose con la vieja de antes. ¿Por qué? Ábre tu horcón del medio. Tres puntos, tres puntos te voy a dar, viejo. Échale. Y no pida más. Si te está para amar, échalo para allá. ¿Qué? Si te está para amar, échalo para allá, teo. Ah, bueno. ¿Sí? Ahí te va, tres puntos. Uno. Que se dejaron llevar machín en el amor, viejo. Uno. Eran más entregadas. Eran más entregadas. Más entregadas, sí. Bien chingón todo. Ok. Dos. Que no eran tan fiesteras, compa. A tu madre. Me eché una culebra aquí. A ver, viejo, vete. Culebrona la vega, vieja. Esto no es un pulpo, viejo. No, ponlo aquí abajo. Vete a la vega. No, lo quiero preparar, viejo. Lo quiero preparar, viejo. Vete a la verga. Lo quiero preparar, espérate. Ya, madre, lo que me ha hecho en el ojo a la verga. ¿Sí? Dos, ¿verdad? Dije que no, que no eran tan fiesteras. Y tres, que eran más cuidadosas para hacerte infiel. Más cuidadosas para hacerte infiel. O sea, ahorita son bien sinvergüenzas, compa. No, hombres y mujeres son sinvergüenzas a la verga. Que, ah, eh, güey, perdónenme, plebe, pero... No lo perdonen a la verga. Yo tengo unos compas ahí por ahí. Que ojalá no lo mire la vieja este podcast porque van a saber de volar quiénes son. Hijo de su puta madre. Compa, andan con las amigas de ellas mismas, de las mujeres, de las mujeres de ellos, compa. Así de peladas se las pongan. Desde el güero de, 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 de... A culones, verga. Neta, compa. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere con eso, viejo? Pues le está veniendo la paz del diablo, viejo. Es lo que te digo, pues. Entonces, ¿qué va a ser uno? Hay tan tres puntitos muy importantes, creo yo, a mi humilde opinión. Si se ponen bravos, pues dígame y nos pegamos tiros a la verga. ¿Y qué piensa usted de las mujeres que dicen que ahora no quieren hacer qué haceres y que no...? Pues, miren, si trabajan, no hay pedo si trabajan, si aportan en la casa, si, si son, no sé, profesionistas, no sé, arquitectas, que la verga, que esto, o lo que sea, que se dediquen, pero que si trabajan, no hay pedo, porque ahí sale. Ah, bueno, pues voy a contratar a fulanita para que cocine y otra fulanita para que me limpie la casa. Y si tienes hijos, pues también niñera. Ey. Está bien. Pero usted sabe que mortalmente eso no es siempre. Pero si nomás quiere andarse, ah, voy a ir a las uñas, imagina, me toca el spa para las patitas, que masajito, y después para la extensión del cabello, para las pezuñas, que las pinches, de este, rasurarme los pelos de allá y el sobaco y la verga. Sácate, viejo, qué chingado te espera con eso. Vámonos a la verga. Móchale, móchale, chuy. Desgraciado. ¿Esa madre fue un camarón, viejo? Sí. A ver, ¿dónde está? Pues no me va a comer la cáscara, viejo baboso. Ya verga, este camarón está chueco tú. Mira. ¿Cómo está? Chueco. Entonces, ¿cómo la ves con ese comentario que le zumbé? Eh, yo siento que son las palabras adecuadas para que ni una pinche giga de la chingada se incomode. No, 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 no. Es que es su opinión. No tienen por qué incomodarse. Es su opinión. De ustedes tienen que respetar como nosotros respetamos las de ellas. Es nuestra edición, que no se calienten las planchas viejas. Está bien lo que usted, pero si hablamos mortalmente, no toda la gente tiene para pagar una niñera, una criada, como para neta. Exactamente. Entonces, yo digo que tiene que ser equitativo, viejo. A mí, yo soy un poco conservador en eso. A mí me gusta la mujer de casa que me atienda porque a mí me gusta atenderlas también, viejo, la neta. O sea, que sea equitativo el pedo, pues no puedes cargar la mano uno o al otro, pues. Tiene que ser pareja la cosa. Agua fresca, mi papá. Y yo lo que digo es que ahora, bueno, entonces, ¿cómo sería la mujer que no quiere hacer nada y está mal? Pues esa que te estoy diciendo, esa es la huevona. O sea, de que si no eres trabajador y nomás te quieres pasar de para allá y para acá y que vuelta, que la vea, que ahora va a comprar esto, que esto, que lo otro. Vale verga, pues. No creo que el papá y la mamá le digan, ay hija, me da gusto verte tan productiva. Olvídate, olvídate mi papá, mi papá. Eso no pasa. No pasa, no pasa ni aquí en China. Entonces, usted andaría, compa, con una mujer que no atendiera a sus hijos y que se la llevara para allá y para acá y que huevo va sin trabajar. Por más buena que estuviera, no. Ah, o sea que se va a ver en el, se va a fijar en el físico. Siempre van de la mano, van de la mano físico con atenciones. Aquí en China va a decir que que si estuviera todos prientos al lado unos pelos parados lo volvían a ver igual. ¿Quién sabe? Está loco usted. Yo he conocido relaciones viejo. Porque no hay más. El hombre está para la verga, compa. ¿Y cuántos traes de billetes? Un costal de billetes. Ahí está, no pueden decir que son víctimas. Jubel, espero que no seas interesada tú, ¿no? ¿Eh? Aquí es al revés contigo. Los hombres son los interesados. Ay, chiquilla, te exprimen. Es que... No, no te deja. De vergas. ¿Eh? Agua frega, un podcast con la lluvia, no próximamente, mi pa. Pues no, no, el otro por... Ay, chiquitita, ahí está eres. Ay, por si no se llena con uno. Ráscame, chiquitita. Por si no le agarra el 110, le mete 220, la verga. Qué bueno está el platillo, compa. A ver, a ver, dame pulpo, viejo. ¿Está bueno el pulpo? Ah, qué bueno. Está crecido al punto. Ay, compa, está bien bueno esto. Al puro punto, ¿qué le va a estar cocinando esto? Compa. Oiga. Ya verga. ¿Cómo se llama esta? Tostada zarandía, trae pulpito, camarón así, bien incondimentadito, callito de hacha, montada una tostada y te sientas. ¿Eh? Ah, ok, la tostada esta que lleva atún de medallón con, ¿cómo se llama? Cebollita, va. Lo arriba de cebollita. Celito, tostadita, aguacate, quema salsas preparadas, la magia ya tú sabes, salsa guara guara, guara guara los tamales y se llama tostada puente negro. Ay, ya verga, ¿por qué? O de Culiacán, viejo pendejo. ¿Por el puente negro? Ah, no, no, pues a lo mejor me imaginé algo porque está negro, pues. Imagino el puente del Kelitia ya. El puente negro, viejo. Puta madre. El viejo negro. Y viene todo de negro, viejo, parece que se la metieron. Vengo de luto. Ay, cuesta pinza madre me enchilé, venga. ¿Para que baje la cruda? No ando crudo. Entonces, ¿cómo ve con el rollo? Yo me quedo con la vida de antes. Yo también, totalmente. Mujeres y vida de antes. Antes había mucho más respeto en todos los sentidos. yo conozco millennials, oiga, que son de, tienen 20 años ahorita, son del 2002, ¿va? Hey, 2002. 2002, bueno. Del 2000 para acá. Que sus familiares, oiga, son estilo de antes, pues. viejo. Entonces, ¿qué? Yo pensé que estaba temblando. Entonces, ya de, tienen, tienen pues la, la cultura de, de, de esos tiempos también. Y opinan lo mismo, viejo. Las nuevonas dicen lo mismo. No, hombre, ahorita pinche plebe, no valen verga, que nomás juegan contigo, y que esto, que el otro, que huevo, que yo hubiera preferido, que me hubiera tocado, el tiempo de mi papá. ¿Eh? Porque sabían la chingonería, compa, de pato que echaron en la bolsa. Ahora, puro morro, que le da dinero al papá, que nomás la pasa pidiendo, y no trabaja, no tiene que trabajar. Los mortálicos, le dicen a uno por ahí, mortálicos, allá en el Dorado. La pan de vagos, o jugando a los, a los free fire, ¿Eh? A free fire, el pinche controlito, y la verga. Ey. Nosotros nos adaptamos, a todos esos tiempos, pero nunca nos clavamos, en babosadas. O sea, respetamos, todo el rollo nuevo, pues, pero, como él ha dicho, ustedes su vida, y nosotros a nosotros, la verga. Vaya para allá. Venga para acá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Nos pegamos un tiro, que es la verga. Pero la verga, pues, es que está comiendo. Oiga, bueno, ya, ya, hay que dejar en paz ese tema, porque la neta, las plebadas, sí, las plebadas se van a enojar, o lo que sea, pero no estamos diciendo nada malo. Eso es el punto de vista que hay aquí. Si están de acuerdo con nosotros, muchachas o muchachos, comenten lo que opinen también, y déjenos saber su opinión, la neta, para saber si estamos valiendo verga, o de plano, si vamos bien. O nos vamos para el rancho, ya nos quedamos a la verga. Con el viejo Joto de su tío. ¿Quieres ir con mi tío a la verga? ¿Qué? Entonces, puta madre. De este, vamos a pasarnos con relaciones tóxicas, viejo. No hay. No, pues. Es un cherno, vilaquí, culiacán, compa, la verga. Y porque vivimos aquí, pero estoy seguro que en todos lados es la misma. ¿Por qué cree usted que existen un chingo de relaciones tóxicas? ¿Por qué? Mire, hay dos factores. Uno de ellos puede ser que la morra o el morro esté bien dañado, compa, esté bien jodido a la chingada, le hayan hecho pasar muchas cosas, sufrir. Y pasa cualquier otra cosita similar, compa, con la que tuvo, con la pareja pasada. Y el instinto, compa, la verga, despierta y empieza lo tóxico, lo celoso, lo celosa. Ahí. Y se hace un desmadre. Y otra raza porque le encanta el pedo a la verga, le gusta ver la casa arder de afuera, hijo del amigo. Así es, hay gente, sí o no, hay gente que le encanta y hay gente que ya es raza dañada, la neta. Ahí. No hay más. No hay un curso que vete allá al centro, ahí en la verga, en el segundo piso, en la planta de arriba, es hoy domingo, un curso para hacer el tóxico, no. Ajá. O están dañados, o les encanta el pinche pedo a la verga. Así de sencillo. Parle de verga con la verga. ¿Verdad? Mire, la neta, oiga, un callito, por favor, porque. De este, las relaciones tóxicas, me ha tocado ver a mí videos, donde la mujer le cacha la amante al esposo y no le hacen nada al amante, compa. Digo, al esposo, perdón. Se van con el amante. Van y desgreñan al amante a la verga. Al amante, la rapan, que le mochan las uñas, que la castigan, la, la hacen la vida imposible, compa. Y, y ahí, está el pedo, porque al marido no le hicieron nada y siguen con él. Pero ya tienen familia y todo el pedo, o no más, pues sí, tienen familia, pues claro. Pues es que, no, y también me ha tocado ver. Yo he visto ese caso, pero es porque están acomodadamente bien y pues tienen familia y pues no quieren perder a la verga. Si ya saben que la vieja es una leandra, que realmente están mal, va, la deben agarrar contra el marido. Oiga, como el Tik Tok a la verga, eh, para ahí que nos vamos de viaje, la mujer me agarró el teléfono a la verga y garlizando todo el de madre la maleta a la verga, compa, a la verga. Eso sí está perro, compa, que ven el lado bueno. A una tostada, la neta. Yo digo que se dejen de pinches rollos, pleba, para evitar pedos, déjense de babosada, hombre, si ya tienen lo suyo en su casa, hay que comer por otro lado, pues si tienen restaurante, en su misma casa, con todo y autoservicio. ¿Para qué andar de cabrones, pues? ¿Se explica? Yo tengo que admitir, oiga, que hay mujeres muy fuertes, muy fuertes, compa. ¿A qué refieres? A que hay mujeres que no, tal vez siguen ahí, por los hijos, lo que sea, pero no andan de pancheras, ni nada, y ya simplemente se dedican, a que, ni modo, el hombre no va a cambiar, el que tienen en casa, pues. Porque yo soy una chulada de hombre, me porto bien, usted lo sabe, y si no lo sabe, pues váyase a la verga, ¿no? Sí. Entonces, hay mujeres esas que digo yo, verga, compa, hay que admirarlas, porque están aguantando todo eso, compa. Una canción, frente a Diyus, te haré una caricia, pero es falsa de sobra, lo sabe, porque yo no he de dar el ejemplo, vámonos, vámonos, de dejar a mis hijos sin padre, yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales, váyase a la verga. Échele viejo, está buena la canción. Hombre, está más buena. Como una plebe 15 años. Una plebe 15 años a la verga. Ay, 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 Está cabrón viejo, está cabrón la cosa, pero. Y aquí suena mucho eso, viejo, la neta. Muchísimo edad. Viejo, a ver, yo le voy a decir una cosa. Me va a decir. Ahí le va. No, no, no. Por ejemplo, ya tiene usted 35 años, está casado, unos tres plebes y la verga. Y usted, pues si quiere de verdad la mujer y todo machín, la ama y la verga. Si ella le es infiel a usted, usted soportaría seguir con ella. Lo digo, ¿por qué? Porque hay mujeres que se han soportado y siguen ahí. Pero usted me entiendo si yo soportaría. Sí, sí, sí. Sí, por eso. Deme su opinión y a ver qué. No puedo asegurar realmente lo que yo haga en su momento, porque no sé cómo vaya a ser la acción, ¿verdad? Ey. Pero muy maduramente dependiendo la edad de mis hijos. Están muy pequeños, yo no puedo darle. Hay cosas que usted nunca va a poder remediar y una de ellas es dañar la infancia de un niño. Le va a afectar toda su vida. Totalmente. Si fueran muy niños, yo aguantaría como hice la canción. Ahí me quedara la verga hasta que ellos sean a un punto maduro, pero pues entre ellas yo pues que habría nada, carnal, usted sabe que se amara ya eso. Ya, usted lo intentara por otro lado. No, yo no intentara nada por otro lado. Yo, hasta que mis hijos maduren, sea ya grande, se habla. Y ya vemos que depara la vida. Porque la mujer en ese punto, oiga, si lo engañan a uno, son muy malosas. Y si uno desea hacer su vida por otro lado, estando con ella, busca la manera de poner a los hijos en contra de uno, porque son gente que les vale verga, pues siempre, hijo, le gusta ver la casa ardera a la verga. Mejor, calmadito la verga, nadie se ha muerto de no hacer nada. Vaya, ¿Sí o no, compa, primer? Primero la familia, viejo, todo el tiempo. Depende, depende de la situación. no, no. Pero esa pregunta que yo le estoy haciendo, pero son sus hijos, viejo, va a decir uno, bueno, uno tiene que ver por uno y la chingada, sí, oiga, pero el momento en que usted tiene un hijo, no puede dañar esa parte que le digo, porque toda su vida lo va a repercutir, compa. Sí, la conciencia, todo. Y si eres maduro conscientemente, compa, y tienes amor a tus hijos, y los que estén viendo ahí van a entender lo que estoy diciendo. Sí. Porque como sea, chingada su madre pasa a la desconocida, dijo ya, por el otro cuarto ya te vale verga, ¿sí me explico? Como sea, haces callo y concha para eso. Comparando el bienestar de tus hijos, te aguantas. Yo pienso, ¿no? Hay muchas cosas, oiga, que, porque normalmente el hombre, a nosotros nos vale madre. A usted. A nosotros. A usted. A los hombres. Entonces, ¿usted no es hombre? Sí, soy hombre, pero no soy de los de su bando. Váyase a la, bueno, en eso es incierto, yo soy hombre, este viejo trae otro bando, trae otra bandera. Entonces, ¿a usted qué va a saber de amor si no ha besado un burro a la verga? ¿Qué va a saber de amor si no ha besado un burro a la verga? Una burra sí, pero un burro no. He besado como 40 mil burras a la verga. Una burra quinceañera. A todas mis novias de Instagram, ya saben, chiquititas, que las atiendo, para todas hay. Ese sitio en el puro, en pura frente, dijera el otro. En pura frente, de cariño. En el puro chiquito. En la frente, no en la otra frente. Sí se escuchó. Como la ve, playa la Juvel en el culo, dice. Ay, no va, no hombre. Ese es solo el tipo de amistades con la que usted se junta, ¿verdad? Pues sí. ¿Eh? Qué feo, qué feo que se hace. Sí, viejo, la verdad. No sabe el tipo de, no. Agua fresca, viejo. Enoja la chaparría de agua, se crece a la verga. Se ancha. Agua fresca, mi papá. Todos botan aquí, todos botan hambre. Oiga. Oigo. Ya váyese a la verga, que ya déjeme en paz. Ah. ¿Y eso que no te ha tocado nada de chiquitita? Mira, la neta, viejo, yo opino, plebes, que si van a ser infiel, ¿verdad? O se van a ser tóxicos. Pero para qué grita la verga. No, pues es un reportaje aquí. Adelante, adelante. Enfócame aquí, Enfócame aquí. Vamos aquí, señoras y señores, presentando la cápsula. Señores y señores. De los infieles y los tóxicos. No se dejen llevar lo que ven en internet, plebada. Imágenes, memes, amigos, lo que te dice el amigo, el amigo, el primo, el tío, el papá, la mamá. Usted haga lo que crea que es bueno. No empiece a... mi amigo. ¿Bueno para qué? ¿Eh? ¿Bueno para qué? Pues para ella. O para él. ¿O para él? Sí, sí, porque si le van, si le hicieron infiel y tú fuiste la que está sufriendo, pues lo mejor que sea conveniente. Trae un desvergue. Y ya. No, no, no. Es eso lo que trato de decir. Yo sé que sí me están entendiendo. Te faltó el chipote y chillona la verga para que desapareciera con lo que digo. Dios mío, la verga. Dijo un desvergue. No lo entendí. No, no. No dije un desvergue. El amigo, el primo, él, 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 él. La verga. Es que, guache, hay cosas, hay casos, compa, donde los, los, los novios o los casados viven en la casa de la mamá de la hija, de la, de la muchacha, pues, en la pareja de la mujer. Y ahí hay problemas. Siempre hay problemas. Lo que sé, se le dé su puta gana. Ahora, ¿ahí me entienden o no? Pues, ¿eh? Y, no, pues nomás se va al marido y empieza la mamá y le diga, déjala chingada mal, quítale dinero a la verga, quítale el carro en la casa que la verga. Y ahí es donde empiezan las malas decisiones. O sea, a lo mejor, no todas, pero sí se dejan llevar por el candil, pues. Claro. Entonces, cuando no viven en la misma casa con la familia y la verga, ahí están las amigas. La pareja vive en una casa y su matrimonio y todo, pero salieron mal, el X o Y, le vio unos mensajes a la muchacha a los atos. Ahí va con las amigas, ay, amiga, pinche bato perro. Yo le voy a contar una. Están para ir a tomar con ustedes y platicarles y la verga. pero a todos malos. Quiero que me aconsejen. Ahí en la casa del Sergio. Dime si no, Yubel, esa la aplican a huevo. Sí, pero, 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 a lo que vos. ¿Por qué son perros? Sí, pues te estoy dando el ejemplo porque yo le he hecho los mensajes a la pelona. Hasta la Biblia. Y ella es mujer. No, no, pero, para que te calles y no digas que los hombres son los perros, también las mujeres son perras. Son culeras. Sí, 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 pégense en un tiro, el que escupa primero la verga. No, pues ustedes dos. Entonces, pues ahí van y piden consejos, ay, amiga, piché perro, la verga, que no sé qué, quitándose la, 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 las lágrimas con billetes de mil y la verga, ay, 100 dólares, ay, ¿dónde está? piché perro y la verga. No, amiga, quítale más dinero, quítale el carro o demándalo el perro y que la verga. También ustedes tienen que ser inteligentes y hacer lo que sea mejor para ustedes. Eso es lo que quería explicarle. Abrirse a la verga. Pero se ponen, ya te perdiste, que guau, guau, no entiendan. Déjeme terminar, pues. Te voy a contar una historia que me pasó de eso, de que sí influye lo que... Pues el candil, pues. Te pasó, yo sé que te pasó. Resulta y resalta, no, pues sí, estoy en una historia mía. ¿A huevo? Resulta y resalta que yo anduve quedando con una chavalona hace tiempecito ya. No me acuerdo, la neta. Y no, no, pues todo bien y la chingada y todo fine con su familia y todo el desmadre. Pero resulta porque estaban acostumbrados a un estilo de vida, pues, no tan jodida como la de uno, pues, si me explico. Pero uno en la lucha anda, pues, bichis vieja desesperada. Total, compa, estábamos ahí la chingada y llegó un día y me dice, oye, hay que verlo, mi hijo, después de dos semanas que ahora nos miramos por ahí a la verga. Yo ya sabía pa' qué era, si me explico. Uno no es pendejo. Y ya doy cuenta que me dijo que, porque ahí no, que, pues, ahí la íbamos a dejar y la chingada. Mi amorra, guau, según me quería muchísimo y la chingada, yo guarde, me bajaba el cible, la historia. No tengo nada malo que decir en cuestión del trato en su momento, pero, si se pasó de verga. Y ya me empezó a decir que ahí la íbamos a dejar, que la fregaje, que guiri guiri, que guaraguar. Y a ver, espérate, le dije yo, esto influyó. ¿Tu amiga? Tus hermanas. Tus hermanas, o sea, se la hacen como la que tiene un mundo de dinero a la verga, se ve piojosa a la verga, y sin mentalidad pobre a la verga, por la neta, me están viendo a la verga, pinche mentalidad pobre que tienen a la verga con para la neta ese tipo de mujeres. Es por el candil que te metió a tus hermanas. No, 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 la verga, no, no, no estás sacando la pinche vuelta al mecate la verga. Ay, 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 es por lo que te comentaba tu hermana, la chingada, no, por la neta, sí. Y la compa, de camino hicimos con media hora de vuelta y la verga, no me acuerdo de nada lo que me dijo, se me bloqueó el cerebro, dije, estabas cortada con la pinche misma tijera, la verga, pinche gente sabandija, la verga. O sea, la verga. Fuck you. Es una mentalidad muy pobre, viejo, si o no. Qué bueno está este platito, compa. Molcajete, ¿cómo se llama este? Molcajete así. Veído a la verga. Torre Pulichi, viejo. ¿Eh? Yo estoy bien. No estoy bien. Vamos a la boca, va, compa. ¿Eh? Una vieja. No, mentira. No, mentira. No, todo bien, gracias. Está muy rico. Córrele la mosca, viejo, la verga. La verga, miró cara de pinche empantador o qué. Coma verga. Mira cara de manopla, o qué verga, para estar así. ¿Cómo la corremos? ¿Comemos con cagada de mosca? ¿Trae más carne? ¿Sí? Así me alio con las mamadas. Les digo, es una mentalidad muy pobre esa, ¿sí o no? La neta. Sí. Ey. Sí. Es igual, está cortado con la misma tijera, este viejo verga, también igual que aquella. Sí. Ey. Sí. La verdad. Tiki, 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 tiki. Todo bien, güey. Pásele, señorita, pásele, oiga. La estamos esperando. Estábamos esperándolo. Bienvenidos. Pásele, oiga, con cuidado, nomás ahí con el cable. Bienvenidos. Agua presta, gracias. Ya acabamos. Quítate, mosca, chica, tú, señor. Pásele, provecho. Eso. Vaya para allá. Háselo para acá. ¿Ustedes pudieran hasta para mí como tres metros de la verga para arriba? ¿No? ¿Quién? Como tres metros mide el vato. ¿Quién? ¿Te gustó el vato, viejo? Ey. Su potable, tu cabeza. Porque no tiene, no tiene cabello, ¿qué? No sea grosero, viejo. Usted es el que anda mamando. Yo no dije nada, a mí me gustó su cabeza, dije nomás. Sí, Dios mío de mi vida. ¿Cuánto llevamos, viejo? 52. Vamos a pasarnos ya a otro tema, compa, porque las relaciones tóxicas están muy para la verga. Yo no quiero pasar ya a eso. La neta, iré, oiga. Está bien que lo pases, viejo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Cosa. ¿Qué es esta margen? Es pescado, es pescado, es pescado. Está bien bueno, compa, este, este, torre culichi, viejo. Un gato mar, ya valió verga. Falta y le pregunte por qué le dicen torre culichi a la verga. Mira, pinche chavo a la verga. ¿Cómo andaré, compa, que he hecho el pinche hombre a la verga? Está bien bueno, compa. Torre culichi, está bien bueno a la verga. Estoy valiendo a verga, no quiero decir de qué. Oiga, lo que pasa, fíjese bien. yo no quiero empaparme de esa información ni nada, oiga, porque yo estoy en un punto ahorita de mi vida que, 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 que yo quiero dejarme llevar, compa, quiero enamorarme, la verga, quiero sentir bien perro, la verga, me vale verga si la otra persona es una cagada conmigo. Pero yo siento que ya después de esa vez, ya no voy a, ya no voy a existir amor, ya no voy a, ya mi corazón ya no va a dar un por ciento para enamorarme y ya va de ahí para adelante voy a hacer una mierda. Así dice uno, se escupe solo la verga, mejor de nada. Sí, pero yo siento, yo siento ahorita, entonces yo creo que me queda una última oportunidad porque ya me enamoré dos veces, va la tercera, ¿verdad? Para darle con todo la verdad. Si me ha, si me, si me hace una culera la voy a matar. Ay. A besos. Ay. A pedo. A pedo. Y esto chiquitita, al cabo no es pedorro el viejo. Ay. Ya me dijeron, viejo, que te he hecho unos pedos como si tuvieras te rompo un pantalón. Rompiéndome clía, pues que esos son los culos buenos, viejo. Ah. Que es eso de que. Es un puro suspiro eso. Los más perjuditos que te dicen. No sabe ni salió. Un pedo, compa, tiene que tronar y tiene que oler. Así nomás. Si no, son pinche suspiros de un culo enamorado. Ay. Vamos, pregúntame pa. Oye, viejo, ¿tú cuántas veces te has enamorado, dijiste? Me dice que nunca lo has dicho. Yo creo que estoy en mi tercera. Ay, verga. ¿Tú, viejo? ¿Cuántas veces te has enamorado? Dos. ¿Piensas así parecido a lo mío que te digo en la última? ¿Dice ella? No, pues vaya para allá. No, es que. La neta, ¿qué hueva, compa? ¿Qué hueva? Son ganas de vivir. Sí, viejo, sí, pero qué hueva andar. Ah, pues sí, acabé con esta relación a los dos años. Vámonos a la verga. Y después, y después voy a empezar de cero con otra pinche loca y otra vez duraste dos años. Da bloquear a empezar, pero siempre son diferentes, carnal. No puedes decir que no. Sí, viejo, sí, pero yo digo que es la última en la verga. Porque yo en la segunda dije lo mismo que dijiste tú. Ya no creo yo enamorarme. No, es que yo sí, yo sé que, que, que sí hay formas de enamorarse muchas veces, pero yo en esta ocasión digo ya, ya, última, ya. Así dice, viejo, vas a mamar, acuérdate de mí. Hijo de su puta madre. Yo porque así lo decía yo, pues. No, no, llega un punto que se te acomoda todo y ya te toca lo que te tiene tenía que tocar a la verga. No me vayas para allá. Mejor que vengan para acá. Fíjate, viejo, que yo pillé una cerveza porque metí el pinche tenedor a la verga. Me pasé, pendejo. Fíjale, fíjale. Hijo, échame una, una cerveza, un paro. Una modelo oscura, dame para que me... Ay, ya verga. Puma la frente a la verga. Que explote. Échale, viejo, échale, échale, échale. Llévese a este, llévese a este, llévese a este, y llévese también si quiere a la verga. Oh, está bien bueno eso. Negra, negra. Está cabrón, viejo, está cabrón la cosa y te voy a decir una cosa. Que no me vas a preguntar esa madre del sonora grill, no es que verga, ¿qué es esa mamada, viejo? La neta no sea la verga. Ay, ay, pues sí. Ay. Lo que pasa es que anda muy de moda ahorita ya. Un tema... Pues que... Está teniendo mucha inconformidad de parte de la gente, va. Ey. No sé dónde está pasando, creo que en Sonora. Pues me imagino que si es Sonora Grill, no creo que sea en Veracruz, viejo baboso. No, no, pero... Es cierto, es cierto. Hay varias sucursales, viejo pendejo. Ah, bueno. Fórmese a la verga. Pues me imagino que en Sonora. Muchas gracias. Me imagino que en Sonora. Échale veneno de rata al hijo de la chinga porque a veces le quita los pendejos al viejo. Hola. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Resulta que hay restaurante en diferentes partes de México que para entrar, si tú eres güero o eres moreno, ¿ya? Influye. Influye. Agua fresca, mi papá. Entonces, ¿qué pasa con la gente que es morena? Por decirlo así. Hay mucho dilema porque cuando va una pareja, va unos novios y que la muchacha sea morena y el muchacho sea blanquito, no saben para qué mesa mandarlos. Si para las mesas que están en la entrada que ve la gente cuando pasa o si meterlo hasta el fondo a la verga ya que no se vean. ¿Me entiendes? Yo digo que tienen que ser inclusivos. No, no es una simple. Ese es el pedo que está pasando ahí. O sea, le dan preferencia a los blancos güeros sexys, todos preciosos como uno. Claro, ándele. Pendejos también. No, ese ya es su caso, pero a los morenos ¿qué? ¿lo meten al fondo o qué? Sí, al fondo. Allá por la cocina. Mire, si yo llevo, si vamos usted y yo unos camaradas y la verga y van dos te prietitos y dos moreitos. Todo separado con para la verga. Jale, los prietos a uno a la verga para allá, para el fondo, que no los vean. Y los güeritos aquí, mis amores, aquí bellos y que la verga. Imagínense viejo que chita platillos de diferentes tipos de carne y que a los morenos le manden pinche carne de perro, de gato, de... ¿Sí me explico? Salud por eso. ¿Esta viejo esa madre sí está feo? Está feo viejo porque es un restaurante, no debe ser así, mientras haya consumo, así un perro trae un billete y ahí lo tienen que sentar, compa. Pero ¿dónde vergas? A ver, la gente que está más empapado sobre este tema, ¿de dónde chingados viene el contexto? Surgió. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tomaron esa política tan pendeja la gente? A lo mejor comenzó el pedo más por allá, por... Dice este hombre que tiene varias sucursales, yo pienso que empezó más por la frontera, porque para acá, para el sur, si tiene sucursales para el sur, pues es decir que es por Moreno. Donde pudo haber afectado eso o empezar fue por frontera, ya que son muy especiales los gabachos. Puede, no, no, no. No es nada personal, pues, pero hay muchas razas que sí son muy racistas y a lo mejor lo hacen con ese fin. Pero ¿cómo la ve ahí? ¿Le ha tocado que sea racista con usted? Que, 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 que... ¿Qué qué? Vaya a un restaurante y que por su forma de vestir o por su forma de hablar y eso, lo manden a un lugar donde no quisiera. O sea, que sea porque hombre, este pinche rancherito vale pa' puritón. A ver, lo vamos a mandar hasta el fondo de un lado del baño donde cagan allá. Puede ser. Hay como una tallería morena y yo ¿para dónde me van a mandar? Él me pone una orilla a la verga. No, fíjese que... Hijo de la chingada. Que estamos jodidos pero con porte caro a la verga. Agua. De verga. No, ¿sabes? Siempre voy al modo yo pero hubo algo que cuando recién empecé a llegar yo aquí yo usaba mucho guarache de baqueta ¿no se acuerda usted? Sí. Y yo me iba a foro así, o sea... ¿Le apestaban las patas? Quisiera la verga. ¿O cómo? Guarache limpiecito, todo el pedo, uñas cortitas, bien bonito, todo el pedo, bien vestido de la línea pero porque usaba guarache de baqueta la raza se me quedaba viendo mucho a mí, güey. Pues sí, no sé si porque les dupraba de belleza o... ¿No trae ahorita guarache de baqueta? No. Es costumbre el viejo. No, no, es que han dado ahorita unas personas muy importantes y teníamos que vernos... Ay... Ya, ya, ya. Ay, ya, verga. Ay, ya, verga. Me ronco el pecho. Sí, 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 se calienta pinche boiler feo, verga, sin gas. ¿Entonces? ¿Qué le dijeron? ¿De qué? Pues nomás le quedaban viendo. Pues le quedaban viendo, pero... ¿Qué viejo se pasa de verga? En una forma muy despectiva, diga. No, ¿cómo? A ver, ¿cómo era? A ver, aquí te lo lente y... ¿Cómo le hacían? Ay, 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 y yo con papá me ananchaba. Ay, yo con un pavo real. Ay, 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 los tronaba la verga a los guarachones, que vean que... Y usaba puro guarache de baquete ese con piel de vaca a la verga. Ajá. Nada de que... Forrado. ¿Eh? Forrado. Sí, sí, fino, pues, fino. Hasta para eso, compa, tenía gusto yo. Su puta madre. Salud por eso. Salud por eso y qué feo la gente que sea simple, va a la neta. No saben qué. Valen verga. En realidad, compa, déjeme decirle que yo... Que buena está. ...tuve una mala experiencia, compa, en un antro. Que ya la conté, no me acuerdo, pero la... el problema aquí fue de que... de que los cadeneros, se usaban, se siguen usando los cadeneros, pero ya más, más... ¿Cómo se dice? Más de caché. Sí, más presentable, con trajecito y todo el rollo, pero antes... Usaban guarache y baquetas. No, no, antes el cadenero no te dejaba entrar. No te dejaba entrar si te mirabas todo pa' la verga, si tus tenis no eran negros, o zapatos, o si no llevabas camisa. ¿Y? ¿Cómo se llama el antro que está aquí? La cochinada aquí, no, pues no diga nombre nomás, pero... ¿Qué? ¿Qué tiene? Ahí puede entrar uno hasta en calzones a la verga. Hasta en calzones puede entrar a la copa. Mientras entrar y consumiera, le valía a verga cómo entrar a la copa. Es el mero pojeo ahí. Sí. Entrar casi encuerado. ¿Alquiler ahorita qué? Pues yo no vengo encuerado. ¿Cómo nos encueramos? Ay, la risa, la risa. Emocionó a la verga. Ay, Es ramar. Hasta con los huesos a la verga. Esta noche cena pancha. ¿Cómo? ¿Cómo? Risa emotiva, dijo. Ay, me dio miedo, viejo. Me dio miedo la chaparría esa. Pues yo no sé, pues entre chaparros entienden. Pinche chingá pata bonchi. Pumalto, que tú sí estoy. No, la neta, yo digo que ahí se pegan un tiro. No, mienten. Vente. ¿Y qué tiene? Pa' que guaches. Ponte, ponte, ponte esos lentes, viejo, ponte, ponte esos lentes. Póntelo, ponte lo, ponte lo, me lo vas a regalar. Póntelo, ponte lo, viejo. Esto me lo regalaron, pero los traigo puesto. No, yo quiero que me lo regalen, si no, no, la verga. Pero eso no te quedan, viejo, pero ponte lo. Ponte lo verga, lo que sea, hasta los calzones de viejo. O por regalado, tu puñete, viejo, aprovecha. ¿Y no? No, yo quiero esos. Yo quiero esos. Le va, mándale mensaje a la Yubel, por favor, que me manden, que me regalen los pichines. Ponte lo, ponte lo, ponte lo, ponte lo, ponte lo amigo, lo pone yo a la verga. A ver la verga. A ver cómo me queda el color orange. Es que, viejo, la verga me quité los lentes, miro, de otro color. La satomala. Mira, me queda los fuchsias. Ay, la verga. Ay, la verga. Hombre, compa, siento que miro amarillo. Ay, la verga, así miro bonito. Y son versanches, ande, la verga. Mira. A ver, viejo. Verga, viejo. Te aplomaste, viejo pendejo. No, no. Son ver sánchez. Es que usted sí le va porque anda todo de negro de perder algo que le sobresalga. No, te queda a ti, viejo, porque trae esa mara de colores. Yo traigo colores aquí, acá es oscuro, viejo. Sí, tomé un curso de diseño de imagen que me van a decir a mí, pues. Todo reprobó a la verga. No, que reprobé pura verga. Viejo pendejo, entonces, ¿qué estamos diciendo, pues? ¿Qué? Entonces, si van a ir para el Sonora, no sé qué, grill, si van a ser blanquito, vaya para allá. Si van a ser morenito, vaya para otro lado. Que busque dónde no pasa eso. Dónde acepten moreno porque les va a cargar el payaso ahí. En todos lados aceptan, viejo, pero, pues, le dan esa, fíjate, o sea, tampoco son tan gachos, va, porque sí los dejan entrar, pero, si hacen ese tipo de discriminación, aparte, ¿para qué entran a la verga? Pues, alguien se va. ¿Sí? ¿Sí, no? Modo mamón, si ellos son mamones. A la mejor gente, mamones y medio. A la mejor era gente que no sabía. Pero, ¿quiere decir que se entraron? Pues sí. Sálganse a la verga. Es como si aquí en Punto Cululich llegaran una bola de morenos. No, ya cerramos. O sea, no, no pasa eso. ¿Sí o no? Oiga, aquí se reciben a todos. ¿A qué? Acá no existe el racismo, viejo. La neta, no. La neta. Fíjate que mi abuela era morena y no le gustan los morenos. Era racista mi abuela con los morenos. ¿A usted le gustan morenas, viejo, o güeras? Morenas. Güeras, muñeco. Me gustan de todas formas, pero desde que probé las uvas, me gustaron las morenas. De todo tamaño, todos colores. Ja, Desde que probé las uvas, me gustaron las morenas, como las uvas son dulces, yo creí. Y así eran ellas, y así las corté. Y las voy a dar a cuatro por peso y a dos por un real. Porque el tiempo de ellas se va. Está muy fatal, viejo pendejo. Se va a acabar a la verga. Vaya para allá. Viejo, ¿cuánto llevamos? Uno ocho. Pues está bien el tiempecito. Muy bueno. Viejo, cuente, cuente, iba a contar una historia de uno de los tesoros. De los Power Rangers y los Caballeros del Zodíaco a la verga. Zúmbele. Zúmbele, Zúmbele. Mucha raza me ha pedido historias de esas mares de los tesoros. Y ya que esto es el pinche podcast, me va el rollo a la verga. Pero una de las historias donde estábamos trabajando nosotros, compas, allá para el lado de Durango, de hecho, si van por la carretera de Concordia, para la carretera de Durango, pasando Concordia, en el puro alto, mándeme. Llévese a este viejo pendejo a la verga. Yo estoy bien, la neta. Muchas gracias. Si quieres, yo también porque le metí el tenedor en vez de meter el popote. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. están al tanto, vean. Si le meten las cabras, viejo. Cañaña, ¿no? Y si no las corren a la verga. No, mentira, mentira. Estoy jugando. Sás, culebro, ahorita va a escupir la neta. Tengo la chingada a la verga. Y yo, ¿eh? ¿Le echaron un ostión? A la verga. Úrsula, chuladra. Le tronó. Oye, viejo, venga pa' allá. Ah, venga tu madre yendo pa' la puta madre, me va a bañar de ostiones a la verga de camarones. Llévatelo, hijo, yo ya no quiero. ¿Tú quieres? No, viejo. Yo estoy bien, dele, 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 dele. No, no, llévatelo. Yo la gente ya, y tú. No, remáquenle, yo ya quedé full. Parece mucho, pero ya que está comiendo no es tanto. Le digo, pasando la carretera de Concordia rumbo pa' Durango por la carretera libre, muchas gracias. De este, hay una capilla de la Virgen de Guadalupe, del lado derecho. La raza que ya vas a ver, cuando estaban haciendo una carretera esta, esa carretera con la máquina estaban desgajando cerros. Y era una de esas que pelaron la pinche máquina, salió una olla tapada con una de estas, con una piedra, con la imagen de la Virgen, o sea, tallada en la piedra. Esa, esa, esa capilla que está ahí, la hizo el vato en honor a los centenarios que sacó. El amigo ya ni se volvió a ver a la verga. Dineral, carnal, la verga, eso. Pura monedita de oro tenía esa, ese jarrito. Oiga, ¿qué haría usted si encontró un jarrón de eso? No, pues, agua fresca, viejo. Ni vodka grababa ya la verga. Era un mundo, compa, era una pinche olleta así. Oiga, ¿ya terminó o no? Sí. Lo que pasa es que se me iba a ir la idea. Bueno, no la idea, la noticia esta, usted no la vio, oiga, que encontraron no sé cuántas millones de toneladas de oro, compa, para allá, para África, para allá. No supo. Llévatelo, viejo, llévatelo. No hay pedo, ahí tenlo, viejo, ahí tenlo, porque, le miró cara abanico a la verga para que le espante la mosca. Oiga, no sé cuántas millones de toneladas, compa, que aparecieron de oro en África, compa, para aquel rumbo. Se me es que sí lo vi. Por eso, la plebada, según dice, ¿no? Que tenga oro ahorita, si lo va a vender, que lo venda. ¿Por qué? Si no, va a chingar su madre el oro, se va a devaluar. Hoy el puntero, hijo de la chingada, de lo que va a haber oro. Sí, de lo que hay oro, se va a devaluar mucho, viejo. Yo no creo. ¿Por qué? Porque el oro toda la vida ha valido, cariño. Toda la vida ha valido mucho más que la moneda local. Siempre. Sí, pero si salió existiendo tanto oro. Aunque sea tanto oro, no se va a devaluar tanto como la moneda. O sea, va a seguir valiendo mucho más. ¿De dónde saque esa conclusión usted? Porque toda la vida ha sido así y antes se movía más oro que ahora. O no sé las cifras, pero todo el tiempo el rey capital ha sido oro. ¿Por qué cree que en la guerra el señorón presidente ruso allá, chingar a su madre, todo lo que tenía lo cambió por oro? Porque el oro no se evalúa, viejo. Nunca se va a evaluar esa madre. Pero dicen que sí por la cuestión de que ¿qué van a hacer con tanto oro, compa? ¿Qué van a hacer? Oiga, pues lo van a clavar a la verga unos por los otros para los otros. No, y es que andan los de esto donde dije de África andan compa recogiendo en cubetas y la verga. No sé cuántas hectáreas fueron, compa, pero el chiste es un vergal. Hay que ir para allá a la verga a ver si recogemos una media cubetilla perdida. Por eso, pero a lo que voy es que hay que estar truchas por esas noticias porque puede ser que sí se evalúe mucho. Entonces vende las cadenías a la verga. ¿Qué va a vender a la verga? Yo las compré porque me gustan. Si estas cadenitas hubieran costado 100 mil pesos yo las compro porque me gustan. Sí. Pues no las voy a vender porque a mí me gustan. Yo no las compré porque... Después las va a comprar en 15 pesos porque se va a devaluar el oro. Usted sabe bien que ahorita el oro vale verga, no es negocio. ¿Por qué no? En pocas cantidades no es negocio. En pocas y en muchas es negociazos. A ver, compre 100 mil pesos de oro y véndalo. Pues que si compras 100 mil pesos de oro normalmente es para producir material, hacer cadenas, hacer anillos y lo duplicas o triplicas. Esa madre, ¿para qué va a comprar 100 mil oro y lo va a vender igual? El oro siempre ha sido un negocio, viejo, pocas cantidades o no. Yo digo en cuestiones de que usted no tiene las herramientas, no se dedica a eso y así a eso voy. La gente que se dedica a eso pues a lo mejor sí es negocio. No puede comprar así, vamos a suponer que tú eres un gambusino y sacas oro. A ti no te costó nada más que una ferrería así meterlo y lo puede vender a un joyero y te va a sacar un dineral. Yo explico, ¿cuánto está el gramo? Como milicacho, ¿no? ¿Usted comprarlo o usted venderlo? Comprado, que se lo compran a uno. ¿Milicacho? No. ¿Cuánto está? ¿De cuántos quilates? Pues el de 14 está como 400, 600. Aquí en Culiacán estoy hablando yo, Y aquí es más caro que la verga. Gramo de oro, costo. A ver, prensa, ¿dónde está? De oro. Está en... La 11 está en 20 mil pesos. A ver, ¿cuánto cuesta el gramo de oro de 14 quilates? Es oro puro. Oye, joyería comercial está en 680 pesos. Ahí está. ¿De 14 o de cuánto? De 14, joyería comercial, joyería barata. De 14, ¿ya ve? Está baratísimo eso, viejo. Antes valía las pinches cadenas, compa, esta que pichurra yo que traigo, valía como 10 mil pesos porque valía la mano de obra y valía el... ¿cómo se llama? Pues, el producto, pues. Pero ahorita no vale mierda, compa, la neta, le digo, porque si yo compro esta cadena y yo las quiero vender, no me le van a dar lo que la compré ni la mitad del precio de lo que vale, lo que me costó me van a dar. Y ya ha trabajado, ¿eh? Ya, ya, nomás para que te lo pongan. ¿Eh? ¿Eh? Pues sí, ¿no? Para mí sigue siendo un negocio, la verga. Pues a la verga. y te hayas una ollita de centenario, la verga, y la vas a tirar porque no vale el oro. Pues sí, viejo, yo estoy hablando que ahorita si usted tiene pensado invertir en oro 100 mil pesos, no valen verga. Tienen que invertir y perder unos 3, 4 milloncitos. Como dice usted, a mí me vale verga lo que valga y si me gusta es porque la quiero traer. Así es. Y se paga ya. Así es. No vas a comprar la cadena. A ver, la voy a comprar para venderle unos desaños a la verga. No, no, como negocio. Pero el oro no se va a devaluar, viejo. Acuérdate de mí, vas a ver. Por más soy oro y que encuentre en África, ahí en África la verga. No se va a devaluar. Está bien mal, viejo, usted. ¿Eh? Está bien mal. ¿Por qué? Te voy a meter una vergüiza. Usted va a dar cuenta de futuro, viejo baboso. El oro sigue valiendo. Aquí en China. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. Levada, muchas gracias por estar pendiente de este podcast, ¿verdad? Aquí agradecido con la gente de Punto Culichi, viejo. Que nos atendió a toda madre, pinche platillo bien bueno, recomendadísimo a la verga para la gente de aquí de Culiacán y alrededores y se son del otro lado del mundo. Vénganse para acá. Están ubicados por el malecón Nuevo, plebada. Nomás hay una sucursal, viejo. Una sucursal es la única. Ustedes lo buscan en Instagram como punto fíjate punto o sea, con letra, ¿verdad? Punto y punto punto Culichi y les va a aparecer. Ahí viene la dirección, le pican aquí en la ubicación y ya los va a mandar directamente, plebada. Tiene una variedad, compa, perra, ir a ver. Con ganas de, no, tener una panza sin fondo, compa, para que me quepa todo, todo, di que era, no. Viene el teléfono y todo, plebada. Les encargamos, machín, que sigan a nuestro compadre aquí de Punto Culichi. Agregidos, machín por el apoyo que nos están dando. Las atenciones muy buenas, nos quedamos con un buen sabor de boca y pues, para la próxima que vengamos, vamos a venir con nuestras novias, si Dios quiere, ¿verdad? Para consumir. ¿Me van a averguiar si vengo con la novia? No, pues venga usted con su mujer. ah, ah, perdón. Sí, qué bonito el lente trae, viejo. No, Sombra Sánchez. Es un perro, viejo. Yo sé, viejo. Aparte, el mono tiene mucho que ver, ya. Se quedan cortos los lentes con el porte de este vato. Hay que darse. Eh, plebada, les encargamos, machín, que nos sigan en las redes sociales, viejo, sus redes sociales. Porque ya, como que la gente no lo conoce, como se perdió como dos meses. Una pinche semana nomás, la verga, y están mamando el rifle, la verga. Sergio Elegante, sin la E, al último, la verga. Vámonos a la verga. Levada, les encargamos, machín, que nos sigan, los mafias, con Z al último, soy Fiper en Instagram y también su servilleta, el más piratón, el más uyuyuy, de que era el viejo suato. Más vallate. Soy el horny en Instagram, también les encargamos, plebes, que apoyen ahí a todos, pues, los puntos, pulichi que citan. Por lo más existe uno, viejo verga. ¡Ah! A uno para adelante, plebes, cuídense mucho, besito en todo el cuerpo, mi amor, en donde usted quiera. Verga. Como una mariposa. ¡Aún nos da la verga para adelante! ¡Qué ruflash! Esa madre es más mía que sea contagiosa. Vámonos a la verga. Vámonos, jo. Te voy a besar a alguien. Vámonos a la verga. ¿Cómo te vas a ver? Quítate, quítate a la verga. Quítate a la verga. ¡Qué cojoto! Es que esta mano es que los que abren a los que abren, a los que abren. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! No puedo ni parar y es nukeándose. Vámonos a la verga. ¡Parce! ¡Suscríbete!